Hola, buenas tardes, aquí saludando y felicitando a todas esas mujeres hermosas, chulas, preciosas, sexys, atractivas y provocativas que tienen ese gran valor para salir en las cámaras, en las pantallas, casi casi enseñando la colonia alguna que otra si la enseña, y las otras enseñando la chiche también bueno, pues las felicito por ese gran valor que tienen y pues ese valor que piensan que tienen, yo pienso que ya lo perdieron allí enseñando las nachas, la colonia y las chiches si hay tanta mujer bonita en las pantallas, en las redes sociales y no necesitan hacer eso para agarrar vistas, para agarrar likes sino que solamente unas cantan, bailan, hacen de comer y simplemente con eso ya se ganaron sus likes pero no necesitan andar encueradas para ganar vistas la otra cosa es que y ahí está uno de bobo también con la bocota abierta y con la babota caída y casi se le salen los ojos también a uno y enséñame más y date una vueltita pues también nosotros tenemos la culpa pero mi pregunta es si esas mujeres no tienen padre, madre, hijos, abuela, tío, tías que no les da vergüenza que sus mismos familiares también las vean así y la otra cosa es que así piensan que se sienten más mujeres enseñando sus partes o no se sienten los suficientes mujeres con la belleza que tienen si están hermosas, no sé por qué tienen ese pensamiento de que a lo mejor van a agarrar más vistas, se van a hacer famosas o a lo mejor sí se hacen famosas y agarran vistas pero bueno yo las felicito les mando un saludo y también les mando un like así que hagan lo que quieran que al fin es su cuerpo de ustedes saludos hermosas